Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Con Derecho a Réplica, con Silvia Alegret. ¿Lisbele Cambra? Sí, señor. Nosotros dos siempre hablando del acontecer en Venezuela con respecto a la libertad de expresión y a los derechos inherentes a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo. Una semana acontecida. Es que no hay una semana que no sea acontecida. Explícame, ¿cuándo? Hace 15 años que esto no para. Bueno, no sé, porque hay semanas que me tomaba de vacaciones, entonces pues que intenté desconectar. Pero aunque tú estás desconectada, siguen sucediendo cosas. Y sigue sonando el teléfono. Y sigue pasando cosas muy graves. El día de hoy, pues el diario Talcual decidió hacer una conferencia bien interesante a la que Silvia Alegret, que siempre tan consecuente con todo lo que pasa con estos temas, asistió. La agonía de la libertad de expresión en Venezuela, el ataque a Talcual. Ese es el título de un conversatorio que tuvieron en el Centro Cultural Chacao, a propósito de todo lo que le está pasando a este periódico, que pudiésemos decir que es el único que queda sin una intervención real a su línea editorial y en donde se sigue escribiendo como se viene escribiendo desde la fundación del periódico. Tuvieron como invitados a Humberto Mendoza de Paula, a Tinedo Guía, Jesús Sovalles, Marcelino Bisbal, Antonio Pascuali, Pablo Antillano, Alonso Moleiro, a Héctor Faúndez. Y como moderador estuvo Sergio Dagbar. Dagbar. Sí, cuéntanos de eso Silvia, ¿cómo estuvo eso? Fue muy interesante porque primero el público es un público solidario con ese medio de comunicación y solidario con su director, con Teodoro Pekoff, que tuvimos la alegría de tenerlo también en la reunión, participando, oyendo todo lo que se estaba diciendo en relación a la situación de Talcual, como un ejemplo de lo que está pasando en todo el país en cuanto al tema de libertad de expresión. Quiero leer muy brevemente como un extracto de lo que dijo Teodoro Pekoff. Primero él no quería hablar, él decía que todo estaba dicho, que la gente sabía que era lo que era Talcual. Sin embargo, al final por fin tomó el micrófono y dijo, Talcual no es un periódico, es una política, es un sentido de la vida que nos compromete. Me siento orgulloso del rol que Talcual ha tenido que asumir. Confirmo que esta lucha no cesa. No declino la responsabilidad y mi responsabilidad, y la responsabilidad que tengo con los ciudadanos y con el país. Ahí, por ejemplo, Marcelino Bisbal dio unas cifras que de verdad son espeluznantes, porque solamente cuando te resumen lo que tú vives todos los días, cuando alguien te dice, mira, todo esto que estás viviendo y sintiendo, míralo en números. Entonces, fíjense algunos detalles que nos dijo en el día de hoy Marcelino Bisbal. Primero nos dice que este gobierno ha atacado el tema de la libertad y de la hegemonía comunicacional, que al final de cuentas es su motivación, su meta final. Primero con la parte estructural, que es una plataforma de equipos y de medios de comunicación, y nos echó el cuento siguiente, actualmente el gobierno tiene 14 televisoras, tenía solamente al principio 6 televisoras, y ya en 15 meses va por 14 televisoras. Una de ellas, por cierto, es de carácter, de alcance continental. Después nos estuvo explicando que a nivel de la vía jurídica, hay 43 en estos 15 años, se han hecho 43 leyes donde se afecta la libertad de expresión. Un grupo de ellas directamente a la libertad de expresión, y otras de manera indirecta, leyes como por ejemplo la ley de educación, que no está hablando directamente de libertad de expresión, pero en un artículo ahí tiene su detalle. Y como la LOBNA, la Ley Orgánica de Protección a Niños y a los Adolescentes, que también es inherente a... Entonces, aquí cualquier ley que vayan a hacer, mire que hay que limpiar las calles, entonces, en esa ley, por algún lado va a meter algo con respecto a la libertad de expresión. Pero aquí hay una cosa que nos impactó mucho. Cadenas, hasta marzo del 2014, han habido 2.629 cadenas. Y, por supuesto, esas cadenas son de 4 horas, de 3 horas, de 7 horas, dependiendo del tema. Pero en todo el periodo, eso es en todo el periodo de los últimos 15 años. Ajá, pero no solamente eso, sino que justamente la mayor cantidad de cadenas se da justamente en la época electoral. Es decir, el abuso, la falta de equilibrio, el abuso que hay. Y después hablaban de que han habido más de 1.794 casos de violaciones a las direcciones, pues a la libertad de expresión, y entre ellas 487, son agresiones directamente a periodistas. Todo esto, además, termina diciéndonos Marcelino que al final de cuentas, todas estas cosas van para un solo fin, que es la hegemonía comunicacional. Fíjate que esta semana, evidentemente, el análisis de Marcelino Bezbal siempre es absolutamente ilustre. Pero debemos hablar también de las 235 emisoras de radio, que ahora están, que teóricamente son comunitarias. ¿Y los periódicos? Las cuales han perdido muchísimo el sentido de lo comunitario, porque en algunas inclusive ya se hace publicidad de esto. Y yo debo decir responsablemente como secretaria general del CNP Caracas, que no es lo que me tiene sentada acá, porque en este momento estoy haciendo ejercicio del periodismo puro, que nosotros entendemos que hay una realidad y que hay unos comunicadores comunitarios que tenemos que tomar en cuenta, pero todo el aspecto radioeléctrico no puede estar dominado por gente amateur. Tengo que, antes de que pasemos al otro tema, que le vas a dar bien tú, hablar un poquito que no lo habíamos ni siquiera preparado. Voy a sorprender a Silvia, saben que yo soy especialista en eso. Entre la balita esta que parece, mire, de collares gigantescos, El día 12 se cumplió seis meses de la salida del aire de NTN24 de las cableras venezolanas. Y esto es un atentado total y directo en el ámbito de la aberración contra la decisión de la gente, porque además ese era un canal pago, en donde la gente pagaba por tener esa señal de ese medio de comunicación. Y de golpe y por razo, y por una decisión presidencial, en donde el presidente dijo que era una decisión de Estado bastante irresponsablemente, porque las decisiones de Estado se toman por la Asamblea Nacional y no por el ámbito ejecutivo, porque tienen que ser discutidas por los representantes directos de la gente. Lo sacaba del aire, ya hace seis meses de eso, y hace seis meses de que la gente se desbordara en las calles de Venezuela a reclamar sus derechos. Yo considero que si bien es cierto que nosotros no estamos ni de un lado ni del otro de la talanquera en el entendido del ejercicio mismo del periodismo, no se les escuchó. Empezó un monólogo por la paz en unas mesas de trabajo con el presidente de la República que desgraciadamente no continuaron, desafortunadamente no continuaron y que no iban a continuar porque era un monólogo por la paz, voy a volver a insistir. Creo que lo peligroso de todo esto es que sigue como latente una inconformidad con una cantidad de medidas que teóricamente el presidente va a presentar a partir de mañana que pueden terminar de implosionar esto, en donde vimos cuántos muertos hubo, 42 muertos tuvimos en Venezuela producto de esos seis meses, de esos cinco meses de lucha en las calles. Y no solamente la lucha como tal, sino entonces la impunidad que hay en todas las cosas que se hicieron en ese tiempo totalmente ajenas a la justicia, ajenas a los derechos humanos, como fue el asesinato de algunos estudiantes y sobre todo también las agresiones y están presos muchos estudiantes todavía. Yo tengo que confesar que yo de alguna manera en el ámbito de corazón tengo un compromiso con la mamá de Geraldine Moreno, con Rosa Orozco, porque realmente lo que le ha pasado a Rosa es extremadamente abrasivo, haber visto caer a su hija herida delante de ella con las salvas en la cara. Esto no minimiza el dolor de la mamá de Basil, esto no minimiza el dolor de la mamá de Génesis. Pero Rosa se ha dado una lucha muy grande por no dejar caer esta historia. Ayer al CNP me visitó y lamentablemente no pudimos coincidir la mamá del primer periodista que el CNP tuvo preso en la cobertura por esas protestas, la mamá de Domingo Díaz. Y yo le quiero decir a la señora de Díaz que muchísimas gracias por aprobar y apoyar al gremio, porque en realidad nosotros necesitamos de la gente para poder continuar. Nosotros no somos unos antojados que queremos informarles. Ese es nuestro deber. Nuestro deber es estar acá diciéndoles lo que la gente no les dice. Y voy a insistir, el periodismo tiene que ser crítico. El periodismo no puede ser complaciente bajo ningún punto de vista, porque se trata de preservar vidas, economías y tiempos en función de la gente, únicamente de la gente. Bueno, y todo lo que estás diciendo tiene que ver, a final de cuentas, con el tema justicia. Hay tribunales que actúan de una manera muy veloz para unas cosas y muy lentamente para otras. Entre las cosas que se dijeron en el caso de Talcual es que efectivamente todas las acciones, las diligencias que se han hecho, que ha hecho Diosdado Cabello, que es el que está acusando a Talcual, y todas las diligencias ante el Tribunal de la Fiscalía han sido hechas de manera inmediata, a los tres días, no sé qué, que son los tiempos que hay. Pero Talcual tiene tres meses, porque impugnó una decisión, que no sé qué, para donde están, quieren mostrar unas pruebas, etcétera, que al principio no fueron aceptadas, etcétera. Esa, están esperando hace tres meses que les den respuesta. Fíjate, tenemos que abordar el tema lamentable de la creatividad parlamentaria. Ya, antes que termines, antes que llegues a eso, tenemos que no dejar de mencionar que se cumplieron cinco años de las agresiones de los doce periodistas de Últimas Noticias, de entonces el periódico Última, bueno, Grupo Caprile, que habían periodistas de varias de los medios, sobre todo de Últimas Noticias, y son cinco años de total impunidad. En donde no han llamado ni una sola vez para declarar en la Fiscalía General de la República a los periodistas que fueron agredidos. Y esas agresiones hubo fotos, hubo videos, hay testigos y no hay un solo preso. Vamos entonces ahora a hablar de... Sí, bueno, tenemos un tema lamentable y sobre todo molesto, y molesto porque yo veo con absoluta sorpresa lo que ha estado ocurriendo en el país con la creatividad. Yo tengo que mostrar a este señor, y lo voy a mostrar en la pantalla. Este es el señor Gastón Guisández. Este es el señor Gastón Guisández, lo voy a mostrar por la otra cámara. Lo muestro por esta, cuando hagamos el ponche para la otra, voy a la otra, ¿ok? Este señor, el señor Gastón Guisández, tuvo la osadía ayer de presentar por ante la Comisión y Subcomisión de Medios de la Asamblea Nacional un proyecto de ley de comunicación social, y él no es periodista. Tuvo el tupé de elevar frases en su alocución de la introducción del proyecto que estoy absolutamente segura de que no lo promulgó él, o sea, de que no lo elaboró él con técnica legislativa. Tuvo el tupé de decir, de hacer una pregunta, de que por qué en Venezuela, para ser periodista, había que estudiar comunicación social, que para ejercer el periodismo, por qué había que estudiar comunicación social. Le voy a responder a Gastón Guisández antes de que entremos a hablar de eso. Porque resulta que nosotros somos profesionales responsables, porque resulta que usted no se dejaría operar la barrigota que tiene, ¿ok? Por un mecánico, porque resulta que su hija no se haría los senos con un albañil, sino con un cirujano plástico que estudió ocho años. Resulta que la información, señor, no solo es poder, tiene carácter de importancia, y no lo estoy retando, lo estoy invitando, Gastón Guisández, a que vaya al Colegio Nacional de Periodistas, que por ley está instaurado desde el año 1972 con reformulación de 1994, para que nosotros, los que hacemos noticias, los que rescatamos los hechos noticiosos, lo hagamos responsablemente. Y aquí está esa ley, no sea falta de respeto. Usted es un tremendo falta de respeto, porque nosotros en esta ley incluimos, esta ley es incluyente, es una ley de deberes más que de derechos. Nosotros en esta ley tomamos en cuenta a los comunicadores comunitarios, y allí está, pero periodista, señor, es el que estudia cinco años en una universidad, y es el que definitivamente se capacita para poder generar responsablemente matrices de opinión. Lo que pasa es que definitivamente, en esa política que tiene el gobierno de querer imponer una hegemonía comunicacional, a ellos no les interesa profesionales preparados, en los que han aprendido en las aulas de clase a discutir, a discernir, a entender que la información puede tener diferentes aristas, y que lo importante como periodista es que tú le des al ciudadano todas las posibilidades para que él se haga su propia idea y tome su propia decisión. Eso no va con una hegemonía comunicacional, y por lo tanto han hecho toda una cantidad de tramoyas para, primero, ir contra el Colegio Nacional de Periodistas. Este cuento no es nuevo. Este cuento viene desde hace mucho tiempo, y estando William Echeverría, después estando yo como presidenta también, permanentemente aparecían grupos hablando contra el Colegio Nacional de Periodistas, y proponiendo distintas metodologías para, al final de cuentas, destruir el colegio. El colegio es un bastión en defensa de la libertad de expresión. El colegio es un órgano que tiene, que abraza, que protege a ese ciudadano que se ha formado para darle a usted, ciudadano, una información veraz, a tiempo, contrastada. Eso es el trabajo del periodista. Todo ser humano tiene el derecho a comunicar. Está establecido en nuestra Constitución y está establecido en todas partes. Pero informar legalmente solo lo puede hacer un periodista que está entrenado, que ha aprendido, que se le ha enseñado a manejar la información, a buscarla, a indagar, a no quedarse con la primera información que recibe, a buscarle todas las aristas a aquella información que recibió, de manera tal que el ciudadano de verdad se entere. A mí lo que me preocupa de esto es la creatividad, porque veíamos cuando Julio Chávez, en diciembre del año 2013, decía que había que revisar el código de ética del periodista, que es un tratado interno del CNP, por ejemplo, en convención. Nosotros tenemos 23 mil periodistas agremiados en Venezuela. En la ciudad de Caracas hay casi 9 mil periodistas agremiados. La instancia de ley te estimula a la profesionalización del periodismo. No podemos pensar en ser tan mediocres de retroceder, chica. Y no es que el ciudadano no tenga el derecho a opinar y a hacer noticia, porque está previsto en el artículo 3, parágrafo primero, que lo tenemos las dos resaltados aquí, y dice, porque el artículo 3 habla de cuáles son los deberes de un periodista. Son fusiones propias del periodista en ejercicio de su profesión, la búsqueda, la preparación, la redacción de noticias, la edición, la ilustración fotográfica, la realización de entrevistas periodísticas, reportajes y demás trabajos periodísticos, así como la coordinación de medios sociales, imprecios radiofónicos o audiovisuales. Está entendido que la ley es de 1994, no nombraba Internet. Y así continúa diciendo cuáles son nuestros deberes, porque es una ley de deberes, no de derechos. En el parágrafo primero dice, quedan exceptuadas de estas funciones de la misma índole, que se ejercen en órganos de difusión impresos, radiofónicos o audiovisuales, dependientes de las instituciones oficiales o privadas, sin fines de lucro. O sea, condominios, consejos comunales, grupos de amigos. Todas las actividades de carácter cultural, político, sindical, religioso, científico, técnico, ecológico, vecinal o estudiantil, que tengan como único fin informar y divulgar sus propias actividades. Aquí están los comunicadores comunitarios, pero ellos no son, definitivamente ellos no son periodistas. Sería irresponsable pensar que no tiene mérito quien va a una universidad por cinco años, y se capacita para esto y luego toma un posgrado en periodismo. Es irresponsable seguir pensando que nosotros podemos estimular el no estudio. Nosotros no podemos estimular eso. Lo que pasa es que si tú tienes como gobierno a un presidente de unas autoridades que nombran como embajadora ante la ONU a la hija del anterior presidente, a Gabriela Chávez, entonces explícame tú qué podemos esperar de estas personas con respecto al periodismo. El fondo del asunto, y eso que nadie tenga la menor duda, el fondo del asunto es simplemente eliminar, por como sea posible, eliminar la posibilidad de que usted ciudadano se entere de la información de lo que está pasando en el país. Que tenga distintas opciones para enterarse de una noticia. Que pueda de alguna manera buscar en la radio, en la televisión, en la prensa, por internet, los distintos puntos de vista sobre un mismo hecho para que usted tome la decisión. Aquí lo que se busca es, este gobierno lo que busca es que usted piense de una sola manera y que usted solamente vea la información desde un solo punto de vista, que al final de cuentas está propagando. Mira, ya para cerrar yo quiero dejarles esta frase aberrante de Gastón Guisande, y te voy a advertir, nosotros no tenemos nada en lo personal con la gente. Lo que pasa es que cuando la gente se toma y se exacerba en situaciones que ni conoce, porque al final, señor Guisande, usted es el empleador, porque usted es el director de un periódico en el Estado Zulia. No es una ley punitiva, al contrario, es una ley que protege al periodista o al comunicador social en acción penal y civil si se emite una rectificación, pues se presume la buena intención. Eso es irresponsable porque la ley de ejercicio del periodismo, en el artículo 34, nos condena si nosotros no hacemos lo correcto. Y nos tiene presión legal, a lo cual yo quiero invitar a la gente a que investigue un poco más de esto, que nos apoyen, que los comunicadores comunitarios entiendan que en el CNP tienen su casa, que pueden venir al Colegio Nacional de Periodistas, que ustedes tienen el derecho a informar, pero que nosotros tenemos el derecho a intentar que ustedes se formen por el bien personal, profesional y de sus propias familias. Y al final de cuentas que tengan siempre claro, todos los ciudadanos, que la libertad de expresión es fundamental para cualquier democracia. Sin eso no hay democracia. Sí señor, muchísimas gracias a todos. Realmente esta semana no puedo sonreír, mírenme, estoy medio contenta, pero es que lo que ha pasado es abrasivo. Silvia, muchísimas gracias. Igualmente. Una maestra. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos aceptado nuevamente en sus hogares. Mi Twitter, arroba Lisbeth de Cambra. El mío, arroba Silvia Alegre, con doble T. Muchísimas gracias y recuerden que esto es Con Derecho a Replicar.